Una banda conformada por tres personas fue detenida por la Agencia Estatal de Investigaciones acusados de cometer asaltos a negocios y el robo de autos. La banda operaba en los municipios de Salinas Victoria, Ciénaga de Flores, Suazo Escobedo y García. ¿Para qué asistaba la anuncia? ¿A qué? ¿Para qué asistaba la anuncia? ¿A qué? ¿Para qué asistaba el dinero? Pues estaba pagando de gastos a un abogado. Tengo un hijo que me lo acusan de la incursión de revisar. He detenido en Betacruz. ¿No sé cuánto te lo pago? No, no recuerdo. Se comentó la fecha, pero tiene que ser valdario. Sí. No, no recuerdo. No, no recuerdo. No recuerdo.